Cuando la fiesta se aproxima y no la puedes disfrutar No pates que es percaudirla, que Pomelo te la contará ¡Vámonos! Comienza Pomelo, comienza Pomelo, eh, eh Comienza Pomelo, disculpa, defensa en esta discapacadera Comienza Pomelo, al directo, si la que está comienza Pomelo, eh, eh Comienza Pomelo, disculpa, defensa en esta discapacadera